¿De dónde son ustedes? Yo lo que no entiendo... ¿Qué te buscas por ahí y por aquí? ¿Qué cosa? ¿Por qué usted usa el reloj? ¿Que por qué uso el reloj? Sí. Para saber la hora. ¿Y por qué es súper bueno? Para poder ver mejor, porque imagínate, ya hay ciertas cositas que no veo de lejos. ¿Es cierto que eres la más vieja de la joven de la casa? Sí y no. Esto es cuestión de experiencia. ¿Por qué las canas hermosas son las que más te gustan? Pues mira, porque yo entiendo que es que ahí nosotros cargamos como que esa sabiduría y esa experiencia con los años. Y entonces cuando tú vienes a ver la juventud y esta niña que se va levantando ahora, como que te ven así el cabello y empiezan a mirar a uno con un poquito de más respeto. Ah, respeto. Y a la hora de necesitar algún consejo, es más fácil venir a alguien que tenga el cabello así. Sí. Que una persona que no lo tenga así, porque entonces va a pensar, pero mira, es que la abuela ha pasado por más cosas. ¿Eso quiere decir que tu papá se llama Enrique? No, eso fue unos planes de mis padres, pues que ellos quisieron ponerme ese nombre y yo guau, pero ¿por qué me pusieron ese nombre? Sí, pero a ellos les gustaba. Sí. Enrique está palacio. Entonces, si tu papi es Enrique, tú eres Enrique. Ah, exactamente. ¿Y por qué viven en un palacio? Porque así somos nosotros, cuando nosotros le servimos al Padre Celestial. ¿Sí? Claro que sí, que él nos entrega un reino, pero como no hemos llegado al reino, pues entonces estoy en un palacio ahora mismo. Entonces, ¿tú vives en el palacio del rey? Exactamente. Quiero saber algo, porque es que me estás mortificando un poco. Ajá. Hace tiempo. Sí. Estás haciendo arte. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta del arte? Pues a mí lo más que me gusta es llevarle el mensaje de salvación y el mensaje de nuestro Padre Celestial a todas las familias, tanto creyentes como las no creyentes. Entonces, los jóvenes, niños, ancianos, adultos, matrimonios y todo, ¿verdad? De una manera diferente, sin faltar respeto, sin mofarnos, porque mira, el problema muchas veces que es la comedia, nos empezamos a burlar de la gente que está dentro de la iglesia y muchas veces, mira, nosotros podemos estar plafemando, porque uno no sabe si realmente es el poder del Dios el que está manifestado ahí y nosotros, mira, hay santos. Yo me cuido de eso, así que yo mejor me enfoco la comedia, ¿verdad? De Enriqueta Palacios a la familia, situaciones que pasan en la casa todos los días. Pero espérate, espérate, me estás hablando de comedia. ¿A esta hora estabas comiendo? No, 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 a esta hora no estaba comiendo ya comí. Comedia, comedia de hacer reír, que parte es una de las artes, de las ramas del arte. O sea que para hacer comedia, tiene que ser al mediodía. Y hacer reír, porque el que tiene hambre no se ríe. Cuando yo haga un show, tú vas a abrir el show, miro. ¡Ay, santo! Esto es de todo un poco. Ah, si es a mediodía, pues voy a mediodía. Si es en medio de la comida, voy a ir en medio de la comida. Ya como quiera, voy a llevar el mensaje. De verdad, no entiendo. Ella lleva de todo un poco. Lleva chicharrón, chuleta, lleva arroz con... Óyeme, pero... De todo un poco, así somos las abuelas. Arroz con andule, tembleque, pasteles, pollo asado, fricassé de pollo, de todo. ¿Y dónde dejaste el bacalaíto? El bacalaíto, chico, la presión. El detalle está en la presión, yo entonces prefiero no prepararlo, porque entonces me sube la presión. Y entonces los enemigos no pueden comer bacalaíto, así yo no puedo comer bacalaíto. En la Vala de Oriente de Castro nunca ha habido presión. ¿Cómo va a ser? En la Vala de Oriente de Castro no. Donde hay presión en la Fernández Junco. Oye, él sabe de cuando... Porque cuando se fueron por la parada 15, la avenida Borín, ahí se congeccionó. Entonces esa fue la presión. Ahora voy a preguntar, ¿de dónde tú eres? Dito, ¿por qué no me has identificado? Porque tú sabes de Puerto Rico. No, si soy de Bayamón, de la tira el chicharón. ¡Ah! Ya. Pues yo soy de Junco. Y tú dijiste la Fernanda de Junco, ya él lo sabía, esto ya estaba hablado. Entonces, como eres de Junco, ¿es para hacer sillas? No. No es para ser sillas. No, no, no. Ese es el pueblo donde yo vivo, chicos. Oh, viven todos juntos. Casi, casi. Ya entiendo. Ser de Junco, viven todos juntos, como Saldina. Casi, casi. Y de hecho, acá en Miami estamos todos así, todos en una misma casa, todos apretados. ¿Sí? Claro que sí, porque es que a mí me gusta tener todos los hijos míos y los nietos míos juntos. Pero tienen que tomar un vermífugo para que no se apriete. Ellos están bien, ellos están bien, acuérdate que la huela hasta que algo. ¿Sabes cocinar? Claro que sí. ¿Dónde se cocina? Yo cocino en la estufa, pero también cocino en el fogón. Lo que pasa es que a veces la uso el caldero, me encanta el caldero. No como esas cosas ahora eléctricas. No sabía que hablabas italiano. Sí, ¿por qué? Caldero es una palabra italiana. ¿De verdad? Sí. Pues yo no sabía, yo pensaba que esa palabra era boricua. El caldero va a ser el arroja. No. ¿No? El caldero es para hacer el caldo, y el caldo significa caliente. Entonces son palabras muy calientes las que tu humedad de Fernández de Junco. Mira para allá, salto. Esa es para que tú veas, no, tú eres un hombre talentoso. Sí. Claro que sí. ¡Lo eres! De Willen. Esquina, esquina de Nuevo Orínquima. No. ¿No? No. ¿Boquerón? No, no, sí, te estoy preguntando. Mira, nena, por favor. Me tienes, me tienes preocupado. Lo tengo confundido. ¿Eh? ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No, nadie me ha tocado por el... ¡No! 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 ¡Eso no fue! ¡No, nadie me ha tocado por el plan! ¡No! 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 Pues mira, nada más hay que quitarlo, ese bombillo se está fundido y se pone uno nuevo, así se economiza. Sí, para que no esté fundido, 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 la bombilla fundida, exacto, exactamente. Me parece muy bien, me parece muy bien, me voy a Puerto Rico, mira. Claro que sí. Bueno, envíame un mensaje, por favor, al pueblo de Puerto Rico, necesitamos unidad, necesitamos fortaleza para que Puerto Rico siga creciendo. Claro que sí, a toda mi gente de Puerto Rico, acá en Riqueta Palacio, me encuentro ahora mismo aquí en Los Miamis, trayendo, mira, el mensaje de salvación y dejando que Puerto Rico se deje sentir acá también. A todas las familias de Puerto Rico, recuerden, mira, que el primer ministerio que nos entregó nuestro Padre Celestial fue la familia y así como lo hemos hecho a través de estas últimas semanas, hemos demostrado en Puerto Rico que en la unión está la fuerza y que cuando un pueblo se une, logramos grandes cosas. La historia se escribe unidos. Así mismo es. Y el pueblo es que ha vencido. Así mismo es, y estamos en victoria. Hay que seguir orando, claro está, para que el Padre Celestial siga encaminando las cosas como es que deben ser, pero estamos en victoria. Pero quisiéramos de verdad que haya unidad, porque no se puede jugar. No, quítate tú, voy a ponerme yo, porque entonces van a comenzar a danzar y a bailar salsa y se van a cansar en ese juego. Porque la salsa se termina en cuatro minutos y nada más faltan dos. Exactamente. Entonces como nada más faltan dos, permitan que esos dos terminen para que haya entonces uno nuevo. Exacto. Y así se danza mejor. ¿Lo puede usted entender? Seamos inteligentes y busquemos a un Puerto Rico unido. Unido. Porque así jamás será vencido. Cierto es. Dios me bendiga. Bendiciones, gracias por la oportunidad. Y venga del palacio, pero no deje la chancleta. No. Negativo jamás. La disciplina ante todo, para mantener a estos muchachos encaminados. ¿Seguro que no se han mudado? No. No. ¿Quiere una foto? La foto va a quedar grabada. Claro que sí. Y usted se lo ha gozado.